Por caprichos del destino, hoy me encuentro enamorado Viviendo un sueño imposible, que tu maldad me ha dejado Que te quiero y no lo niego, para que voy a negarlo Tu amor no me pertenece, y eso no puedo evitarlo Por caprichos del destino, hoy me encuentro enamorado Viviendo un sueño imposible, que tu maldad me ha dejado Que te quiero y no lo niego, para que voy a negarlo Tu amor no me pertenece, y eso no puedo evitarlo Quisiera luchar para quitarme el recuerdo No quiero llorar, pero evitarlo no puedo Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios, pero no consigo hacerlo Quisiera luchar para quitarme el recuerdo No quiero llorar, pero evitarlo no puedo Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios, pero no consigo hacerlo Cansado ya de buscarte, me marcho sin rumbo fino A recorrer los palmares, los caños y los caminos Quisiera luchar para quitarme el recuerdo Quisiera luchar para quitarme el recuerdo No quiero llorar, pero evitarlo no puedo Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios, pero no consigo hacerlo Quisiera luchar para quitarme el recuerdo No quiero llorar, pero evitarlo no puedo Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios, pero no consigo hacerlo No quiero llorar, pero evitarlo no puedo No quiero llorar, pero evitarlo no puedo